Las jornadas no son las mismas para la población del cacerío Loma Alta Los Pajoques en San Juan Zacatepeques desde que el martes entró en vigor el estado de prevención que les limita derechos como el de la libre locomoción, protestas, portar armas y realizar cualquier tipo de reunión pública entre otros. De acuerdo con la ley, cualquiera de estas actividades puede ser disuelta por la fuerza con los agentes que integran el gigantesco despliegue en el lugar de más de mil elementos tanto del ejército como de la Policía Nacional Civil. Dicho operativo que ha alterado el orden normal de esa comunidad tiene el objetivo de dar cumplimiento al estado de prevención y dar con el paradero de 36 personas con orden de captura relacionadas con los crímenes contra 11 pobladores. La comunidad sigue dividida por la construcción de una cementera. La empresa ha sostenido que el enfrentamiento se trató de un hecho premeditado y acusó a dirigentes campesinos de agitar a las masas, mientras que los líderes sociales se han defendido y han apuntado a la industria extractiva como responsable. En ese contexto, ayer fueron inhumados los restos de las últimas víctimas del fin de semana ante el dolor y la consternación de familiares y conocidos que acompañaron el cortejo fúnebre.